Esta es para vos, bebé. ¿Te gusta? A los gatos les interesan mucho las cajas porque ellos juegan. ¿Te gusta? ¡Ay! ¿Te gusta esa caja que te traje? Mirá. ¡Qué caja más grande! Esa es una caja así, súper grande. Y dije, ideal... Ahí está. Para que Babi se meta, para que ella explora. Vení. ¿Qué hay acá adentro? Pero ahora está asustada porque los vecinos están haciendo ruido. Y por ahí se me va a caer la medianera un día de estos. Sé que están golpeando. Buah. Es así. ¡Ay, qué linda! Ella se rasca. ¿Te gusta, bebé? ¿Ay, qué... ¿Ay, qué oigo sepura? ¿Ay, qué oigo? ¿Mini? ¿Mini? Es enemigo ya de tu mamá ¿Le querés subir acá arriba a la caja? ¿Mini? ¿Quién te entiendo ahí? ¿Mi belleza? ¿Quién te entiendo ahí? ¿Mi belleza?